Que vacía se ve la vida cuando no se tiene quien te quiera O alguien que te piense o se preocupe en llamarte para hablarte Que vacía se ve la vida y como cambia cuando llega Esa energía que da sorpresas cuando menos no lo esperas Bendito amor que por ti se vive y por ti se muere Cuando mi amada me ama mi alma toca una estrella Cuando mi amada me besa y llena de flores la mesa Ay como cambian las cosas cuando te llega la hora Y todo tiene sentido hasta perder la cabeza Un día nublado y con lluvia o una noche de luna Todo es hermoso hacia adentro, brilla un poco, un poco de amor Cuando mi amada me ama mi alma toca una estrella Cuando mi amada me besa me llena de flores la mesa Ay como cambian las cosas cuando te deja el frío Ya nada tiene sentido, se apaga todo el encanto Un día radiante se pierde, si los ojos están llenos de tristeza y apatía Porque tu amor ya no tiene, no tiene compañía Pero si tu recibieras una llamada hoy Y si te comentaran que ella esta sufriendo como cambias tu Pero hay que ver que cuando pasa eso a veces hay Te pones presumido y puedes perderlo todo por esto Cuando mi amada me ama mi alma toca una estrella Cuando mi amada me besa me llena de flores la mesa Cuando mi amada me ama mi alma toca una estrella Cuando mi amada me ama mi alma toca una estrella Cuando mi amada me besa me llena de flores la mesa Cuando mi amada me besa me llena de flores la mesa Que llena de flores la mesa